¿Qué opinión tienes sobre las agencias misioneras? Yo creo que es necesario, hoy día las agencias están sustituyendo el papel de la iglesia, pero yo soy sustentado por una agencia misionera, pero ella está preocupada con la iglesia, no debe estar desvinculada con la iglesia. Yo creo que la agencia misionera no actúa como la iglesia, ella es simplemente un apoyo, está por detrás de las cortinas, digamos. El papel principal es de la iglesia local. Entonces como Hard Cry, ella apoya a la iglesia local para que la iglesia local apoye a sus misioneros, a su pastor. No estoy en contra, solo creo que no pueden estar separadas las dos. No sirves a la misión, sino a la iglesia local. Amén. Sí, yo creo que todos somos misioneros. Si eres parte de una iglesia local, eres un misionero. Asumiste la misión que Cristo ha dado a la iglesia. Entonces con tu trabajo, con tus estudios, donde quiera que esté, lo estás haciendo misiones. Yo no voy a llegar donde tú estás, en tu trabajo, en tu comunidad. Este es tu papel. Y debes empezar primeramente trabajando. Yo creo que es Pablo. Él empezó trabajando para no ser de carga, de peso para la iglesia, para los hermanos. Y cuando la iglesia pudo, entonces lo pudo apoyarle. Pero yo creo que debes empezar donde está. El misionero empieza ahí, en tu local, en tu trabajo. Y si Dios te permite, con el tiempo y la iglesia local te reconoce. El problema es que la iglesia local no puede reconocer a 200 misioneros en la iglesia y apoyar a todos. Pero de cierta manera, todos estamos siendo apoyados en oración, en ayuda de estudios bíblicos y todo lo demás. Así que todos somos misioneros apoyados por la iglesia local y todos estamos contribuyendo para el avance del reino de Dios. ¿No? Siendo sostenido, apoyado por la misión, por la iglesia o no. Dios te ha dado el dinero a través de tu trabajo, a través de la iglesia para cumplir tu propósito, ¿no? De llevar su evangelio a las naciones. Aún así, Igor, las personas que, por ejemplo, no tienen un llamado, quizá a tiempo completo, a las misiones, igualmente tienen la responsabilidad. La gran comisión está ahí. Como creyentes, pues, tienen su tiempo libre y supongo que tienen... La misión se tiene que hacer. Creo que era Spurgeon el que una vez dijo, todo cristiano o es un misionero o es un impostor. Él decía eso. Exacto. Exactamente. Por eso nadie huye de la gran comisión, del evangelismo. Todos están llamados. Todos. Si no estás haciendo misiones en un sentido, predicando la verdad, haciendo luz a las naciones, llamando personas a adorar a Dios, quizás debes mirar a tu corazón y no has conocido a Dios, no has sido transformado, regenerado por el Señor y no estás comiendo del pan de vida y ofreciendo a las demás personas, ¿no? Relacionado con lo que acabas de mencionar, hay una pregunta que dice, ¿qué es lo que normalmente está impidiendo que las personas participen en la misión? Quizá la falta de capacidad, el miedo o quizá la falta de amor y compasión por los perdidos. Y en caso de no tener ese amor y compasión por los perdidos, como tú has dicho, ¿podría ser el caso de que sea alguien no regenerado? Alguien que no tenga el amor de Dios dentro de él? Yo creo que hay dos cosas ahí, ¿no? Nosotros estamos muy atrapados por el mundo. Estamos muy preocupados con nosotros mismos, cómo vivir, cómo trabajar y ganar más dinero. Estamos mirando más solo para nosotros y no para las personas hacia afuera. No vemos las oportunidades. Y esto puede ser estas tres cosas. Creo que o no somos regenerados, no sabemos qué decir porque no hemos experimentado a Dios, o no estamos siendo capacitados. En un sentido, es mi responsabilidad del individuo. La Biblia está para todos hoy día. Todos tienen libros. Todos tienen acceso a buenos materiales para lectura, capacitación. Mira, los viernes en la noche. Podrías estar yendo de tapas con tus amigos, ¿no? Pero estás aquí escuchando la palabra del Señor, siendo capacitado. Ahora tienes que poner en práctica esta capacitación. Y otros creo que tienen miedo de hablar. No saben qué van a decir. Pero por eso en la iglesia local hablamos del evangelio uno al otro. Y como dice un hermano, el evangelio debe rebotar de cabeza a cabeza. Y esto será más fácil después hablar en el mundo. Entonces yo creo que es un poco de cada cosa que nos inhibe. Ok. Otra pregunta. Un hermano comenta así que hay muchas personas que confunden hacer misiones con llevar a cabo obra social. En ese caso, ¿qué consejo le darías? Que quizá puede ser una buena puerta de entrada. Es decir, a través de la obra social hacer luego la misión. Yo, por ejemplo, creo que Acts 29, ellos trabajan con ciertas obras. Cuando me comentaron cómo entraban en las favelas de Brasil con escuelas de fútbol y algunas cosas así. O con mujeres, con escuelas de costura y cosas así. Luego aprovechaban eso para hacer la misión. Pero, ¿qué consejo le darías al misionero o al plantador para no confundir esas cosas y tener clara cuál es la prioridad? Yo creo que la claridad es el evangelio. Si tú no oscureces el evangelio, la verdad, si tú no estás vendiendo la verdad, simplemente para atraer personas a una religión por medio de obras sociales, yo creo que estarás engañando a la gente. Si simplemente quieres atraer gente por medio de las obras sociales, pero el evangelio es light, el evangelio es superficial, entonces está haciendo algo equivocado. Pero cuando hacemos las cosas, sea lo que sea, cualquier deporte, hay misiones en Brasil o en Perú que son médicos que van, sanan a las personas, tratan a las personas de sus problemas, enfermedades, pero están predicando el evangelio fielmente. Yo creo que no podemos desvender el evangelio por una obra social. No puede ser confundido. Usamos la obra social para ayudar a las personas. Están necesitadas en sus carencias, pero el evangelio debe ser predicado. La obra social sola no es la predicación del evangelio. Es simplemente ayudar a la persona, pero yo debo predicar el evangelio fielmente para reconocer lo que debe ser dicho y lo que no está siendo dicho por otras misiones, no obras sociales, digamos. Entonces no está mal. Si usar métodos evangelísticos, si se mantiene la fidelidad del evangelio, tampoco está mal. Yo no quise. Mira, yo me fui invitado a ir a una agencia misionera y fue la que creó Liverpool. Pero ellos van al mundo jugando a fútbol, jugando a PlayStation, yendo de tapas con muchos jóvenes en los viernes y en la noche, pero no querían predicar el evangelio. Yo decía, mira, estoy engañando a los jóvenes porque les estoy llamando para jugar a fútbol y luego le paso 30 minutos predicando el evangelio y los jóvenes están ahí aburridos, ya muertos, quiero jugar a fútbol. Y luego se olvida. Yo creo que la gente debe tener claro, estoy ayudando las personas con buenos métodos. La gente necesita comida, necesita salud, la gente necesita abrigo. Yo creo que tengo algunas áreas que deberíamos cuidar mejor para poder llegar a esta gente y entonces predicar el evangelio. Pero nunca intentar engañar a la gente. O sea, mira, ven a jugar a fútbol. Ronaldo, Ronaldinho estará aquí. Y luego aparece Igor Díaz y va a predicar el evangelio y la gente, ¡ay! Me mintieron, me han engañado. No, es lo que muchos están haciendo. Yo creo que haciendo con buen senso, viendo la necesidad de las personas, yo creo que puedes hacerlo con mucho cuidado. Ok. Otra pregunta, Igor. Has dicho que misiones independientes de la iglesia no puede ser. Misiones debe ser unida a la iglesia. ¿Qué le dirías a aquellas personas que se autoproclamaron plantadores de iglesias? Un día dijo, venga, voy a plantar una iglesia independiente, sin ningún tipo de supervisión, nadie que reconociera quizás su llamado, ningún tipo de sujeción a una iglesia, no rinde cuenta. Simplemente dijo, Dios me ha llamado y empezó a hacer una obra. ¿Estás de acuerdo con esas cosas? No, yo ya me llamaría arrepentimiento, ¿no? Porque yo creo que esto es una rebeldía hacia la palabra del Señor, una rebeldía en contra de la iglesia local. Es más fácil vivir solo en este mundo. Es más fácil ir y hacer por cuenta propia, ¿no? Abrir y plantar una iglesia a mi gusto, a mi manera. Nadie me va a decir nada. Entonces, la contradicción es que esta persona no puede ni siquiera disciplinar a los miembros de la iglesia o supuestamente la misión que está yendo. Entonces, yo lo que voy a ver es, esta persona simplemente está haciendo eso, una filosofía propia, pero que no es bíblico, no está siguiendo los pies de Jesús. Lo que hizo el apóstol Pablo fue plantar iglesias y estas iglesias eran los que enviaban al apóstol Pablo. Él pidía autorización a la iglesia para ir a las misiones. Así que necesitamos llamar a esta persona arrepentimiento y decir que deje de coquetear con el pecado en un sentido. Tú no puedes amar al novio y no amar la novia. Es una contradicción ahí. Yo debo amar primeramente la iglesia, que es, si amo al novio que es Cristo, debo amar la novia que es la iglesia y ser enviado por ella. Eso es lo que muchos hay, ¿no? Muchos están altos levantándose y después, ¿quién puede decir que tú no te vas a llamar apóstol? O no vas a llamar patriarca o algo así. Entonces, yo creo que es fuera de la realidad bíblica. Esta persona no está siendo bíblica en general y su mensaje va a ser un mensaje distorsionado, ¿no? Muy bien. Otra pregunta, Igor. Nos quedan todavía catorce minutitos. Te voy a exprimir al máximo, ¿de acuerdo? Lo que quieras. ¿Cómo hacemos misiones cuando somos una iglesia con pocos recursos? Bueno, en primer lugar, la misión es Jesús. Si vemos en el contexto de Lucas capítulo 9, Él les manda a ir sin nada. Ni cogen bolsa, no cogen dinero, ¿no? Tienes una sandalla, está bien. Mira, lo único que necesitas es el Evangelio, la Palabra de Dios. Hermanos, lo que más necesitamos son estos 66 libros. Y predicarle. Predicar a tiempo y fuera de tiempo. Amar a la gente que está a nuestro alrededor. Y deja que el Señor lo hace todo. Por esto, oramos que el Señor levante hombres. Oramos para que el Señor nos capacite. Oramos para que el Señor nos dé la provisión necesaria para llevar su Evangelio. El más interesado en llevar la Palabra, hacer misiones, es Dios. Dios, no eres ni tú, ni yo, ni Paul Washer, ni Mark Dever. Es Dios mismo. Y Dios simplemente quiere hombres y mujeres que estén dispuestos a predicar el Evangelio, ¿no? A ver a los campos blancos. Amén. Otra pregunta. Me quedan tres. Yo creo que nos da tiempo. ¿Cuáles son las cualidades de un misionero? ¿Qué cualidades bíblicas? Porque en la Escritura vemos rápidamente las cualidades para un pastor o para un diácono, ¿no? Pablo, en Primera de Timoteo, en Tito, menciona las cualidades. Quien anhela, obispado, buena obra desea, pero es necesario. Y una lista, asimismo, con los diáconos. Pero, ¿qué pasa con el misionero? ¿Cómo debe ser el misionero? ¿Qué cualidades debe tener? Yo creo, el hermano Paul Washer siempre me decía, y me dice, el misionero es un pastor. Alguien que tengo que enviar a plantar una iglesia debe ser un pastor. Tiene que tener todas las calidades, las características de un pastor. Infelizmente, nosotros estamos enviando personas con menos calidad, así como a veces pastores. Pensamos que todos los requisitos de Primera de Timoteo, capítulo 3, es demasiado. Pero mira, ¿cómo la gente va a creer si no tenemos hombres de ejemplo, como Pablo dice a Timoteo? Él debe ser un ejemplo a aquellas personas. Así como Tito, el ejemplo de fe, de actitud, de carácter, de su misión. Y esto es el ejemplo del pastor. No podemos exigir nada menos. El misionero es un pastor que la iglesia reconoce, que la iglesia ve estos dones y todo este carácter de Cristo formado, no completamente en un sentido, y entonces la iglesia lo envía a esta persona. Porque el requisito de Primera de Timoteo 3 y Tito 1 es para todos nosotros. Él empieza con el pastor, refleja por el pastor y los demás van a seguir. Pablo lo va a enviar a Tito para que vaya a Creta y le reorganice esta iglesia. Pero imagina si él tenía una vida desordenada. Si él vivía una vida de cualquier forma, no podría plantar ni ayudar a esta iglesia a crecer. Yo creo que, hermanos, necesitamos estudiar más el libro de Primera de Timoteo y los requisitos, estos 19, 20 requisitos, y ver en nosotros qué nos falta. Porque ese es el llamado de todos nosotros. Y esto es lo que va a hacer. Queremos mostrar a Cristo. Y mostramos a Cristo por medio de nuestro carácter también. Entonces el misionero es un pastor, debe tener el mismo carácter. Si no lo tiene, yo le digo que debería esperar y no hacer misiones. Ok. Igor, ¿cómo preparamos a alguien para las misiones? ¿Cómo se puede preparar a alguien para las misiones? Esto es una gran pregunta, pastor. Yo soy de acuerdo que la iglesia local debe tener su propio seminario, digamos. El seminario, en un sentido, es... Yo amo los seminarios. Yo estudié en cuatro seminarios. Sigo estudiando ahora en otro seminario. Pero como Capro Hill me sirvió de gran ejemplo. La iglesia local, a través de sus líderes, de sus ancianos, dedicando tiempo a discipular a los miembros teológicamente, con buena literatura, con estilo de vida, cuando el pastor abre su casa para que los hermanos de la iglesia lo vean y quieran caminar juntamente con él. Me acuerdo de Sujel Michelin. Una vez me decía que en la casa de él, un día él predicaba y decía, que tú debes mirar a tu pastor y seguir a tu pastor. Y un día un miembro de la iglesia fue a su casa mientras él estaba haciendo algunas reformas en la casa. Y él estaba golpeando unos cuadros en la pared. Y él miró a este hermano. Estaba 30 minutos mirando a él. Y él dice, ¿qué miras, hermano? Y el hermano dice, estoy esperando tú golpear con el martillo en el dedo para ver cuál es tu reacción. Si es como uno de nosotros, el pastor es diferente. ¿Ves? Sujel había abierto la casa para que el hombre viera cómo él reaccionaba. Y no porque él reaccionaba mal, no sería un pastor. Pero los hombres deben ver cómo vivimos. Y ahí estaremos formando personas. El apóstol Pablo hizo esto. Ha formado hombres fieles enseñando. Los seminarios son importantes, sí. Pero es el papel primario de la iglesia. Hacer estudios como este. Estudiar teología. Leer buenos libros entre ustedes. Leer buenas literaturas. Compartir el evangelio. Yo creo que esta es una gran formación. Es lo que Mark ha hecho. Hoy él puede morir. Y él tiene otros 29 pastores que piensan como él. Que van a seguir la iglesia como él. Yo creo que el discipulado ahí es fundamental. En la vida de formación de otros misioneros y otros pastores y líderes. Y si no vas a ser un líder, al menos vas a copiar al pastor en tu casa. Cómo amar a la esposa. Cómo amar a los hijos. Cómo amar a los vecinos. Cómo predicar el evangelio. Cómo dominar las escrituras. En ese caso debe haber como una disposición de los dos lados. Tanto del pastor como para ser un pastor próximo. También como de los hermanos para tener tiempo. Porque si tampoco tienen el tiempo para estar con él. Tienen que ser ambos lados los que tengan el deseo de estar juntos y crecer juntos. Creo que este es lo más difícil. Porque el pastor siempre está. El pastor quiere. Nos encanta que las ovejas estén. El problema es que tenemos que estar como un lazo. Siempre lazando. Y luchando con las ovejas. Venid, venid. Pero no tengo tiempo. Bueno, pero ¿qué haces? De 7 hasta las 4 de la mañana. De 7 de la noche a las 4 de la mañana. Bueno, duermo. Voy a ver una película. Bueno, tienes tiempo para ver una película de 3 horas. Y no tienes tiempo para leer un libro conmigo en 30 minutos. Entonces, yo creo que podemos hacer el tiempo. Podemos el mismo 24 horas. Pero es el deseo. El deseo debe plantar en nuestros corazones. Y yo sé que los hermanos aquí, mira, más de 24 están aquí. Escuchándome no es por nada. Yo creo que el pastor no los ha obligado. Pero este es un gran ejemplo de querer aprender. Solo no lo vamos a hacer. Entonces, las ovejas. Pero si el Evangelio, la Palabra de Dios rebota de miembro a miembro. Y estamos preocupados unos con los otros. Rindiendo cuentas los unos con los otros. ¿Por qué no tienes tiempo? ¿Qué está dedicando a tu vida? ¿Cuál es la prioridad de tu vida? ¿No? Creo que esto es fundamental. Cuando la membresía es fuerte, saludable. Vamos a levantar personas que están interesadas. Gloria al Señor. Y una última pregunta, Igor. Cuando pensamos en misiones, casi siempre tenemos la tendencia a pensar en el extranjero. Es decir, voy a ser misionero y ya pienso en un avión. Me voy lejos. Pero antes de nada, ¿debemos cuidar las misiones en nuestra propia ciudad donde estamos como iglesia y empezar ahí? Sí, yo creo que la misión empieza en la iglesia local. ¿No? ¿Qué estoy haciendo como miembro de la iglesia local? Mira, tenemos una función como miembros. ¿No? Lo que pasa es que muchos dicen, bueno, yo soy miembro de esta iglesia, pero no soy activo. Bueno, entonces no eres miembro de la iglesia. Un miembro es un miembro activo. Yo, si mi hombro está muerto, no está activo, te tengo que reemplazar. Como mi columna, tuve que poner un nuevo hueso, una parte nueva. No estaba funcionando una parte, lo reemplacé. Los discos no estaban funcionando, lo reemplacé. Entonces empieza la misión en la iglesia local, siendo un miembro activo, conociendo a los hermanos, ¿no? Visitando, discipulando, hablando la palabra de Dios. Y con el tiempo, si la iglesia ve necesario, la iglesia va expandiendo tanto que entonces la iglesia te va a enviar para algún local. Pero la primera pasión, el primer amor, es mi iglesia local. Debo amarla, debo cuidarla, debo ser un miembro activo. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi iglesia? ¿No? Porque hay muchos que prefieren ir lejos, como me decía un hermano a Paul. Yo amo a los chinos. Y Paul dice, ¿pero tú lo conoces? No. Pero lo amo, tengo un corazón. Claro, lo amo porque no lo conoce. Es más fácil conocer a los que no conocen. Lo difícil de conocer y amar a hermanos difíciles en la fe, ¿no? Hermanos que no quieren leer la Biblia. Hermanos que no quieren ir al culto. Hermanos que no quieren orar. Estos son más difíciles. Pensamos que allá va a ser más fácil, claro. Tú vas a llegar a un lugar que no lo conoces. Primero que te van a matar. No, ya no te quieren. Pero aquí la iglesia es el gran secreto para nosotros. Es la dificultad que podamos revelar el carácter, el amor de Cristo por medio de la iglesia local. Así que les animo a que en la iglesia local esté haciendo su función bien hecha. Y Dios por medio de la iglesia te verá y te podrá enviar a otro lugar. Porque si no eres un miembro activo en tu iglesia, no podrás ser un miembro en otra iglesia. Aunque sea el plantador de la iglesia. No, porque no has sido un miembro activo, responsable, comprometido en tu iglesia local. Igor, si te parece, acabamos con dos o tres oraciones rápidas. Me gustaría pedirle a algunos hermanos que hagan oraciones breves por algunos motivos en concreto que me han surgido en el corazón durante esta conversación contigo. Así que me gustaría empezar pidiéndole a Diego que hiciera... Sí, Zaidén, si pudieras hacer una oración breve, un minuto, por las misiones. Para que el Señor avive las misiones, cuide a los misioneros. ¿De acuerdo? Un minuto. Señor, te damos gracias primeramente por el Evangelio, Señor. Gracias por Jesucristo. En este día, Padre, te queremos pedir por los misioneros, Señor. Por las misiones en la iglesia, Padre. Gracias por la oportunidad que nos has dado el día de hoy para entender realmente las misiones en la iglesia, Padre. Y te pedimos que nos ayudes como iglesia local a formar esos misioneros, Señor. Y que se haga tu voluntad sobre todas las cosas, Padre. Sustenta a estas personas en cualquier parte del mundo que hoy están sirviendo, Señor. Que hoy están pasando cualquier dificultad, Señor. Fortalécelos, Señor. Avívalos, Padre. Y que ellos, Señor, todos los días estén aferrados a la cruz, Señor. Y que estén llenos de amor por ti, Señor. Y que se sientan amados y cuidados a pesar de todas las cosas que puedan estar pasando. Persecuciones, Señor. Maltratos, muertes, Señor. Por favor, ayúdalos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, Diego. Ahora me gustaría pedir a, no sé, José Miguel, ¿podrías orar un minuto también por la iglesia local? Que el Señor nos ayude a amar la iglesia local, a ser fieles, leales, buenos servidores. Y a que Dios levante y nos ayude a capacitarnos para levantar obreros en la iglesia local. Sí, Señor, Padre. Te damos gracias por el novio y como nuestro hermano lo ha dicho. Si no amamos a la iglesia, ¿cómo vamos a amar al novio, Señor? Ayúdanos, Padre, a tener celo, Padre, por tu iglesia. Hacer, Señor, lo que tenemos que hacer como iglesia. Lo que tu palabra nos dice, Señor. Hacer una iglesia celosa, Padre, de buenas obras. Una iglesia con univaluarte de la verdad. Hacer, Señor, una iglesia viva por el evangelio. Una iglesia que es fiel a tu palabra y a la predicación de tu evangelio. Ayúdanos, Padre, como miembros, amarnos los unos a los otros. Perfeccionanos en unidad. Haz, Señor, que cada día, Señor, dé gloria a nuestras iglesias. Sean reformadas por el poder de tu palabra y de tu santo espíritu. Para que seamos fieles a ti. En medio de tanta, Señor, apostasía. En medio de tanta, Señor, revertida. Haznos ser una iglesia que permanezca en tu palabra. Fiel a ti, Señor. Levante y capacita más obreros. Capacitanos porque todo, Señor, proviene de ti. Levanta, obreros, Señor, de gloria. Diáconos, Señor, siervos para tu gloria. Pastores, maestros celosos de ti. Haznos, Señor, ser Padre de la gloria conforme al llamado que tú nos has hecho. Dignamente ayúdanos a vivir, Señor, conforme al llamado de nuestra salvación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, 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 Señor. Amén. John Jairo, por favor, ora un minutito por que el Señor ponga más amor y más compasión por los que están perdidos en nuestros corazones. Para que tengamos ese deseo más intenso de poder llevarles la palabra de vida eterna. Señor, te damos gracias, Dios mío, por la bendición que nos da estar aquí, Señor. Y te pedimos en esta tarde principalmente, Señor, ese deseo para poder proclamar tu evangelio, Señor. Ese deseo sin temor, sino que el amor gobierna en nosotros, Señor, para poder llevar a cabo tu misión, Señor, la cual tú nos has dado en esta tierra, Dios mío. Nuestro tiempo en esta tierra es corto, por lo tanto debemos estar, Señor, preparados para cualquier momento en que presentemos defensa. Se quedó colgado John Jairo. Sí, ¿verdad? Ok. Voy a seguir yo con la oración. Ayúdanos, Señor, a tener amor y compasión por los que están perdidos, Padre. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón, así como el de Cristo, Señor, tenga compasión por aquellos que andan como oveja que no tienen pastor. Ayúdanos, Señor, a recordar la condición en la que se encuentran. Condenados, Señor, bajo tu ira, Señor. Y que sabemos que solo el evangelio, Señor, puede cambiar esa situación. Una obra tuya en sus corazones, Señor, como respuesta a la predicación del evangelio. Así como por gracia nos rescataste a nosotros y también puedes hacer con muchos de ellos. Úsanos, Señor, para hacer ese canal que pueda llevarles esa agua de vida eterna. Úsanos para llevarles a Cristo, Señor. Úsanos para llevarles al mensaje del evangelio del cual Pablo no se avergonzaba porque era poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, Señor. Por eso, Padre, ayúdanos a amarlos, a amar sus almas, Señor. No solo a los que tenemos cerca, sino a todos, a todos, Señor, para poder así, Señor, con más fervor y con más deseo, sin miedo y sin temor, Señor, llevarles el mensaje de la cruz, Señor. Gracias también, Padre, por la vida de Igor. Gracias, Señor, por la exposición, Señor, de tu palabra, por esta charla, Señor, y este mensaje tan edificante que ha traído a nuestras vidas. Gracias, Señor, por poder ver lo mejor de salud después de haber pasado tiempos difíciles, Señor, con su columna. Gracias también, Señor, por la bendición de ver cómo el embarazo de su esposa sigue adelante. Te pedimos, Señor, que puedas bendecir también esa nueva etapa de sus vidas, Señor, que es la paternidad y que así como ha sido de bendición, Señor, para tantos otros en las iglesias donde ha estado sirviendo, que pueda ser mañana también un instrumento en la vida de su hijo, Señor. Gracias, Señor, por la obra que está haciendo en Madrid, por la iglesia en Madrid donde está sirviendo, por cada hermano, Señor, que allí se congrega, por Peter o por Eddie, que está aquí también, por los hermanos que juntos se reúnen allí en Madrid. Bendice esa obra, Señor. Sigue dándole fuerza para seguir creciéndose de una manera sólida y fiel a tu palabra, Señor. Y gracias también por Caminando por Fe, por mis hermanos que hoy han dispuesto su tiempo para estar aquí, Señor. Gracias por cada uno de ellos que, como bien decía Igor, podían haber escogido ver una película, pero han escogido estar aquí y formarse. Ahora podremos tener un tiempo con nuestras familias también antes de dormir, pero hemos decidido reservar un tiempo, Señor, porque queremos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Señor, gracias por estos hombres. Gracias por estos varones. Gracias por mis hermanos y gracias por mi iglesia. Gracias por Caminando por Fe, por la bendición de poder ser parte de ella y servirte en esa amada congregación. Señor, llévanos, Señor, a tener una noche de descanso, que podamos disfrutar de una noche de paz, que podamos estar gozosos compartiendo también ahora con nuestras familias y que podamos seguir repitiendo estas reuniones, Señor, cada vez que sea posible para seguir aprendiendo. Señor, todavía tenemos mucho que aprender, pero nuestro corazón está deseoso de seguir conociendo más tu palabra, conociéndote más a ti, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.